Mi amiga busca solo un techo Me pide ayuda, su alarma es el silencio Y es tanto daño, es malo, es mucho más que pena Puedes abrirte o cerrar, mi amor es la cadena No cambiarás que siente así, pero tú puedes abrazarle Tu vida es tuya, ya lo sé, y vale nada si no es Para cambiar la del que va contigo Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo You're a boy and I'm a girl, but you know you can lean on me And I don't have no fear, I'll take on any man in here It says that's not the way it should be Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo She's a girl and you're a boy, but sometimes you look so small You look so small, you look so small You got a baby of your own, when your baby's gone She'll be the one, she'll be the one to catch you when you fall Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe y yo te, te dejo You're a girl and I'm a boy You're a girl and I'm a boy, hey You're a girl and I'm a boy You're a girl and I'm a boy Hey Volando alto y más Sentirse tan pequeño Y el golpe nos dirá Si estábamos subiendo De tantas veces resistí Mi peso con tu peso Puedes hacerlo en mí Que no va a ser por eso Es mucho más que amor Y amor es lo que es Enséñame por una vez Lo que debiera ser Y nada va a cambiar que siento así Que es solo la mitad de un trato Mucho más que algo que decir Y solo das en un abrazo Tu vida es tuya, ya lo sé Y vale nada si no es Para cambiar Nada es que va contigo Contigo donde estés Resisto el golpe y yo te Y te dejo Contigo donde estés Resisto el golpe y yo te Y te dejo Y te dejo Gracias por ver el video. 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 Gracias.